... Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Escribano, portavoz de Ecologistas en Acción. Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Honradísimos de volver a contar contigo con tu colaboración. Pues muchas gracias por de nuevo invitarme. Contigo, ¿verdad? Los espectadores no saben qué tema vamos a tratar porque eres experto y estás muy ducho en muchísimos aspectos. Hemos hablado de cine, ¿verdad? Y también hemos hablado y mucho de conciencia medioambiental, pero hoy nos toca abordar un asunto que tristemente sigue estando de actualidad y es el conflicto de Siria. Damasco está ahora fortificada, cercada, y lo que antes eran turistas ahora son refugiados internos que se hacinan en sus calles. Sí, exactamente. Desde hace un tiempo, esta parte, el nuevo conflicto que el imperialismo ha decidido generar, el imperialismo como última fase de desarrollo del capitalismo, necesita permanentemente los conflictos bélicos, por muchas razones. Se trata de una guerra de neocolonialismo, en realidad, si después podemos desarrollar eso. Y la última, pues, le ha tocado a Siria, ¿no? Un país que hasta este momento, hasta el momento de que surgió esa guerra civil, posiblemente intucida desde el exterior, era un país que, con su deficiencia, falta de democracia, todas las peros que le podíamos poner a ese país, ¿no?, a esos gobiernos, sin embargo, era un país que mantenía un equilibrio entre las diferentes etnias, entre las diferentes religiones, entre las diferentes partes del territorio, con las dificultades que eso implicaba, porque era un país relativamente grande. Era un país, además, en permanente conflicto con el vecino poderoso, que es el Estado de Israel, y, sin embargo, a pesar de eso, pues, tenía un desarrollo humano, pues, medio, y se genera un conflicto, en teoría civil, pero que está muy inducido por intereses extranjeros, intereses, en realidad, de las grandes potencias capitalistas, que, de nuevo, en ese gran tablero que supone para ellos mover fichas, pues, mueven fichas ahí. Lo hacen coincidir con el conflicto de Libia, y mantienen una, digamos, una estrategia muy parecida a la Libia. Vienen de la experiencia de Irak, en la que la oposición, por parte de la población mundial, pues, muy considerable, las manifestaciones contra la guerra de Irak, pues, fueron muy importantes, y ellos aprenden la lección. Las grandes estrategas, no solo son militares, sino también son propagandísticos, y aprenden la lección. No se puede, directamente, desde el exterior, generar la agresión, aunque se tenga la excusa, como en el caso de Irak, de la arma de destrucción masiva, sino que es necesario arbitrar una nueva estrategia para que la opinión pública quede paralizada y que no se oponga a la guerra, ¿no? Y esta nueva estrategia, lo están demostrando, ya pasó en Libia y está pasando ahora en Siria, es generar un conflicto interno. Ese conflicto interno genera, pues, mucho sufrimiento en la población. En Siria, estamos hablando de hasta un tercio de la población ha sufrido desplazamientos. Como cualquier guerra, pues, genera muerte y genera, pues, una devastación del país. Y, con esa excusa, diciendo que se apoya a una parte de la población siria, se interviene desde el exterior. Con lo que la oposición, por parte de aquellos que nos oponemos a la guerra, pues, queda un poco difícil de explicar frente a lo que sería una agresión externa tradicional. Hacías alusión, Juan, a los orígenes. En un libro muy reciente, el periodista famadísimo, Robert Kaplan, pues, hablaba, nos recordaba esa irrealidad en torno a estos países, encontrando las causas del colapso del antiguo imperio otomano, precisamente en esa división, en esas líneas artificiales que proponían en su momento los imperios coloniales. Y, como a partir de ahí, nunca hemos podido hablar realmente de países con noción de Estado. Sí, exactamente. El único en eso de, digamos, de cohesión del Estado sirio es el basismo, que es un partido laico que surge, pues, con una vocación panalarista y integrado en la internacional socialista. Es decir, que estamos hablando de partidos hermanos, en teoría, al Partido Socialista Obrero Español, es decir, en su misma internacional. Sin embargo, esa unidad tiene muchas dificultades, como tú has dicho bien. Una dificultad es un país multireligioso, hay una comunidad católica muy importante, eso posiblemente es lo que justifica las declaraciones del Papa Francisco en contra de la guerra de Siria, es una protección de la población católica, que, como hemos visto en otros muchos conflictos, las minorías son las que terminan siendo perjudicadas, y en Siria la minoría es la minoría católica, a pesar de ser numerosa. Hay musulmanes, tanto chiís como suní, y hay multitud de etnias, incluidos los kurdos, el pueblo, digamos, más vilipendiado de todo el planeta. Eso, unido a que todavía existen fuertes nexos tribales, pues nos encontramos que es un país difícil de gobernar. La única manera que ha habido de gobernarlo fue, a partir de la década de los 80, el vahasismo consigue unificar a diferentes sensibilidades políticas, de hecho, en las coaliciones de gobierno en Siria están los partidos comunistas, están los partidos socialistas, hay no solo el partido vahas, sino hay otros muchos partidos que consiguen en la década de los 80 poner fin a ese permanente conflicto interno, desde el punto de vista del laicismo, porque el vahasismo es esencialmente laico, y eso consigue mantener la paz dentro del territorio, pero claro, con permanentes tensiones, porque en todos los países de alrededor esas tensiones existen, por ejemplo, en Techi y Suní. Con esta guerra traída desde fuera, lo que se consigue es quebrar ese equilibrio siempre poco estable y se termina justificando la necesidad de ayudar a una de las partes, que en este caso, esa parte es curiosamente entre otras al caída, lo cual es bastante ya, digamos, que paradójico. Hablando de las reacciones que vienen desde fuera, como tú bien introducías, se ha dicho en estas semanas, desde agosto, y mucho que la Rusia de Putin es la gran vencedora de todo este conflicto, por lo menos de este episodio del conflicto. Sí, pero quizás tenemos que plantearlo de otra manera. Esto es una guerra del capitán, es una guerra del imperialismo, lo único que se trata es de qué sector del capitán mundial se va a hacer con los recursos de Siria, que son muchos, y sobre todo con la posición estratégica de Siria que supone la salida natural de todos los hidrocarburos y el gas hacia el Mediterráneo. Es decir, esa es la única razón por la que Estados Unidos y Rusia tienen un conflicto como consecuencia de Siria. Es decir, que a Putin no le interesa para nada los derechos humanos, como claramente ha dejado de manifiesto en relación a la homosexualidad. A Estados Unidos no le interesan para nada los derechos humanos, sino que se trata, como antes decía, el lugar del tablero, que ahora se trata de mover fichas, y dos representantes del capital, a nivel mundial, Rusia y Estados Unidos, se conflictúan ahí. ¿Por qué Rusia? Porque ha sido tradicional área de influencia de la antiga Unión Soviética. Con la existencia de la Unión Soviética era un país tradicionalmente aliado. Como herencia de eso, Rusia tiene ahí todavía unas relaciones muy estrechas con Siria. Y es por eso por lo que está interveniendo. No porque le interese para nada ni uno ni otro bando, ni por supuesto los derechos humanos. Si ha ganado o no, habría que ver cuáles son las negociaciones. El primero de la paz, Barack Obama, había dicho que la guerra iba a ser inminente, que iban a empezar con bombardeos que iban a durar unas pocas semanas. El Parlamento de su país le había dado el beneplácito para que comenzara esos bombardeos. Y de buena primera, acepta las negociaciones con Rusia. Posiblemente sea a cambio de algo. Si vemos la resolución que se ha aprobado esta noche, en la que Rusia y Estados Unidos han llegado al acuerdo de que no se va a bombardear y se va a permitir al régimen de Siria que destruya sus armas químicas, y en el caso de que no lo haga, tendría que haber una nueva resolución para que se iniciaran o no los bombardeos con el auspicio de las Naciones Unidas, pues habría que ver cuál es el entramado, cuál es la parte que no sabemos de esa negociación. Seguro que hay algo que no tiene nada que ver con las armas químicas, porque a las armas químicas no les interesan para nada ni a los Estados Unidos ni a Rusia. Conchita, China, que en este caso se ha quedado en un discreto segundo plano y con la presidencia de Obama, salvada ahí por los pelos, como decíamos, por esa mediación rusa, lo que sí nos encontramos, nos encontramos hace ya unos días, es ese compromiso por parte de la SAD de entregar ese arsenal para mediados, deshacerse de él con esa fecha vista límite de mediados del año 2014. Entre medias aparece Israel diciendo que descree de ese compromiso. Sin embargo, lo que sí es cierto es que ha entregado formalmente la solicitud de ingreso en la Convención sobre Armas Químicas. ¿Esto es un gesto que pueda ser lo suficientemente fiable? Sí, de todas maneras sería si lo hiciera, es decir, si el régimen de base de la SAD decidiera destruir realmente y lo haga las armas químicas y mande observadores para que supervisen que se ha producido esa destrucción, sería un caso inédito en el mundo. España es productor y almacenador de armas químicas exactamente iguales que las que se han utilizado en la guerra de Siria. Es decir, muy próximo a la ciudad de Madrid hay un almacén muy importante de armas químicas al servicio del ejército español. El Estados Unidos no solo tiene armas químicas sino que ha sido el que más la ha usado en los últimos 50-60 años. Las armas químicas que se han usado en Siria no son muy diferentes de las que se usaron en Vietnam y que todavía hoy están produciendo efectos secundarios muy importantes a la población. Es decir, que si lo hace lo que se convertiría sería en el único país prácticamente se puede decir que asume que no va a tener armas químicas y que los inspectores tienen capacidad para hacerlo. Lo que no quiere decir que ellos defiendan la existencia de armas químicas todo lo contrario. Pero que no me parece que sea muy legítimo que lo hagan países como España como los Estados Unidos o como Rusia que en ningún momento han renunciado ni al almacenamiento ni al posible uso de esas armas. Continúa esa doble cara siempre por parte de la comunidad internacional una que parece preparada para la foto para mantener supuestamente un tapiz de un escenario de paz pero por debajo con los desechos los residuos todavía explosivos de un conflicto que no termina. Sí, exactamente. Al final es la población civil la que termina soportando todos los perjuicios que la guerra va a suponer en todos los sentidos porque el embargo en el que se ha sido sometido a Siria desde que empezó el conflicto pues le está afectando fundamentalmente a la población siria. Estamos hablando de un país donde existía una educación muy precaria pero que era gratuita una sanidad que tenía muchas deficiencias pero que también era gratuita y que si lo comparamos con los países de su entorno no tenía nada que ver con lo que allí ocurría independientemente de los déficits de democracia que pudiera haber. Como consecuencia del embargo lo que sufre es la población civil y yo vuelvo a decir que es un embargo extremadamente hipócrita porque hasta hace poco Siria era aliado y estábamos enmanados con alguna de las ciudades sirias Córdoba incluso cuando aquí estuvo el padre del actual presidente y lo recibimos con todo tipo de para bienes y no creo que el régimen sea muy distinto en aquel entonces al que ahora es. Se trata de otra cosa completamente distinta. Oriente Medio es una zona especialmente necesitada una zona estratégica muy importante y eso da igual que sea Siria da igual que sea Líbano porque también podríamos hablar de la relación entre la guerra de Siria y la guerra que permanentemente hay en Líbano de una manera más o menos soterrada o explícita y que también habría que hablar de cuál es el papel del Estado de Israel en todo este conflicto. Estado de Israel que por cierto es un Estado que no ratifica los tratados de armas no convencionales es decir que tiene armas químicas que tiene armas bombas atómicas y que está dispuesto a usarla como en muchas ocasiones lo ha hecho explícitamente ese deseo o sea ha hecho explícito ese deseo hace poco leía el libro de Hochbach sobre el siglo XX y desde la creación del Estado de Israel hasta este momento el Estado de Israel ha solicitado a Estados Unidos permiso para usar varias veces las bombas atómicas o sea que y ese es nuestro gran aliado esa es la democracia que queremos llevar a Siria y yo creo que nosotros no tenemos ninguna legitimidad para intervenir en los asuntos sirios independientemente de que la democracia allí brille por su esencia como brilla en cualquier otro país de ese lugar de esa zona y por parte de la ONU Ban Ki-moon lógicamente el secretario general ha tenido presencia al menos en los medios a través de sus declaraciones de esos informes que se han ido paulatinamente presentando él habla de crímenes de guerra y de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional ¿cómo podemos valorar? ¿qué valoración hacemos de la participación o de la intervención de la organización de las Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas para cualquiera que haya estudiado derecho internacional público Naciones Unidas no cumple ninguna función Estamos con otra cuestión sempiterna No cumple ninguna función de lo que tenía que cumplir que sería un árbitro internacional ante los conflictos internacionales que se pueden surgir Ban Ki-moon es subcoreano país aliado por excelencia de los Estados Unidos y fue propuesto por los Estados Unidos y además fue propuesto diciendo que no querían un nuevo Kofi Annan que tampoco es que fuera muy antiimperialista pero que de vez en cuando había hecho algunas manifestaciones contra los Estados Unidos dijo que la condición es que nunca más alguien con una mínima independencia y se nombra Ban Ki-moon o sea que no y por otra parte un sistema como el de las Naciones Unidas que debiera ser el gobierno del planeta en donde se establecieran equilibrios para los conflictos bilaterales sin embargo es extremadamente antidemocrático tiene un Consejo de Seguridad que es donde realmente se toman las decisiones con cinco miembros permanentes con derecho de veto y que al final el que una guerra sea o no legal depende de que el homófobo Putin o que el presidente de China que es un régimen fascista que reprime a sus trabajadores y tiene unas condiciones de trabajo patéticas decidan vetar o no las decisiones de los Estados Unidos las Naciones Unidas no creo que tengan capacidad legitimidad para configurar un conflicto como legítimo o no me parece que tendría que mejorar mucho para que eso pudiera ocurrir y teniendo en cuenta que permanece esa inoperancia histórica como bien decías en qué estado o cuáles son las expectativas ahora mismo hemos hablado de ese mensaje que se mandaba desde Israel de la flexibilidad en el mensaje de paz y ellos se preguntan si estamos ante un pacto definitivo un acuerdo final o como mucho un pequeño marco de actuación y yo voy más lejos es incluso un parche que como tú dices al no ser el problema ya Siria en concreto pues va a seguir derivando en más episodios bélicos mientras que existe el Estado de Israel en Oriente Medio no es posible la paz el Estado de Israel es un Estado basado en razones étnicas que se crea después de la Segunda Guerra Mundial yo creo que es uno de los fallos históricos de la historia de la humanidad la creación de un Estado étnico después de lo que sabíamos de lo que sabíamos de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con un Estado también como el nazi que llevó a cabo una represión étnica creamos un Estado sobre base étnica un Estado sobre base étnica en un lugar donde ya había población de otra etnia de otra raza ¿qué ha ocurrido en los últimos años? que el Estado de Israel se ha comportado como un Estado sionista en el sentido de expansionista que ha marginado destruido y sistemáticamente reprimido a la población palestina no hay nada más que ver el mapa del Estado de Israel cuando se constituye a finales de los años 40 y cuál es el mapa actual incumpliendo sistemáticamente las resoluciones de las Naciones Unidas eso es un cáncer que la historia de la humanidad tiene que superar y es que el Estado de Israel ha impostado en un lugar totalmente inadecuado rodeado de Estados que es imposible que lleven a cabo una mínima coexistencia pacífica mientras que él no respete los derechos palestinos no va a ser posible solucionar el problema de Oriente Medio y Oriente Medio es como los antiguos Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial ahí está el punto más conflictivo del planeta y ahora nos encontramos como decíamos al inicio con una población que está sufriendo ese embargo con esas reservas estratégicas de trigo derivados del crudo casi prácticamente minadas lo que iba a soportar unos años ahora unos meses nada más es decir un impas terrible por supuesto con la libra siria depreciada un momento de absoluto caos ahora además cuando propusimos Juan esta entrevista estaba en todos los medios el asunto y sin embargo de repente se produce el silenciamiento eso pasa muchísimo a este lado si desgraciadamente nos olvidamos muy pronto de los conflictos aparecen en los aparecen en los medios de comunicación la verdad es que esa es una historia del tratamiento de los conflictos bélicos en los últimos 20 años en los medios de comunicación sería una tesis doctora muy interesante comienza de buenas a primeras empezamos a oír el régimen empiezan a utilizarse siempre términos muy digamos que muy repetitivos el régimen bueno esto también es un régimen esta es la monarquía española o el reino de España es un régimen pero no se utiliza nunca el régimen sino para desprestigiar a otros el gran dictador pero bueno quien había oído hablar del presidente de Siria hasta que se produce la guerra es que ya pues el gran dictador el dictador más grande que el asesino independientemente de que pudiera hacerlo no que yo ya ni siquiera entro en eso pero eso existe una unanimidad a la hora de desprestigiar al régimen sirio y prácticamente pidiendo a voces las mayores las partes de los medios de comunicación y ahí ha sido muy importante en concreto el papel de Prisa que debe tener intereses económicos ahí que no sé cuáles son pero todos los periodistas del grupo Prisa han hecho militancia a favor de los bombardeos inminentes a Siria y de buena a primera en cuanto Obama echa para atrás que no sé muy bien por qué supongo que será porque ha obtenido algo a cambio desaparece ya se acabó ya no es el gran dictador ya no ocurre nada en Siria pero eso lo hacemos siempre ¿alguien se acuerda ya de la población civil egipcia? es que en las manifestaciones de Egipto murieron más personas de las que se dicen que murieron en los ataques químicos y eso fue con cámaras en las que estábamos viendo todos cómo se mataban a los hermanos musulmanes en las manifestaciones ¿qué pasa en Egipto? después de aquellas matanzas no ha ocurrido nada están totalmente ya normalizadas las relaciones entre la población pues supongo que no y en Libia ¿sabe alguien algo de Libia? un país que tenía bueno una existencia más o menos estándar digamos de como Estado que tenía capacidad de gobernar todo su territorio se convierte en un reino de taifas con un montón de etnias y ya prácticamente se puede decir que no existe el Estado Libio y ¿sabemos algo de Libia? no sabemos nada de Libia es decir que en el mundo de las telecomunicaciones en el mundo de las nuevas tecnologías la censura es muy posible todavía y lo vemos claramente la censura ya no es tanto por impedirnos de hablar de Libia o por impedirnos de hablar de Siria sino por dispersar el foco de atención hay otros muchos temas se habla de Libia como se habla de cualquier otra cosa y se dedica mucho más tiempo al fútbol por ejemplo que al conflicto sirio y el conflicto sirio termina siendo autosensurado por la población porque ya deja de tener interés en él paradigmático pues entonces el que en este lapso de tiempo entre la propuesta de la entrevista y la concreción de la misma pues se haya también producido esa forma podríamos decir ese apagamiento de la noticia de la actualidad de su presencia en primera plana bueno y lo único que nos queda Juan ante una situación así verdad es la respuesta desde diferentes focos a través de las movilizaciones sociales también tenemos un ejemplo de eso en nuestra propia tierra si afortunadamente la reacción ciudadana ante este tipo de cuestiones a pesar de la dificultad pues la imposibilidad de llegar a la información real la imposibilidad de en un momento como en el actual en un mundo como en el actual perseguido fuertemente por el individualismo hace acciones colectivas a pesar de todo eso la población civil responde hemos visto la respuesta de la población civil de Estados Unidos que ha sido bastante espontánea y numerosa las imágenes de manifestaciones en Washington pues han sido bastante importantes yo no recordaba manifestaciones tan numerosas desde hace tiempo y se han manifestado de una manera además con mucha celeridad y también en el Estado español se han constituido inmediatamente plataformas en todas las capitales de provincia contra la guerra y también en Córdoba se ha constituido la plataforma contra la guerra que ha intentado pues incorporar todas las sensibilidades de todos los movimientos pues ecopacifistas que en Córdoba hay nos hemos reunido ya varias veces incluso hay ciudadanos sirios en la plataforma con lo que creemos que tenemos una información también de primera mano de lo que pasa allí tenemos ahí ese pequeño alito de esperanza al menos ese haz de luz sí como pasaba en el mundo feliz el control absoluto no era posible siempre salía alguien que escapaba de ese control pues esperemos que los que acaben de ese control sean cuanto más mejor pero sí que la verdad es que siempre hay una reacción y eso siempre llena de optimismo ante la posibilidad de que la humanidad tenga futuro porque si no fuera así pues la verdad es que tendríamos las cosas bastante mal pues entonces a partir de ahora seguiremos muy de cerca la actividad de esta plataforma y también aprovechamos la recta final de la entrevista Juan para hablar de esas jornadas de ecología y empleo que van a celebrarse en Madrid los días 5 y 6 de octubre de la actividad de las acciones de ecologistas en acción a fin de cuentas sí aunque se ha cambiado radicalmente de tema sí llevamos en ecologistas en acción durante mucho tiempo planteando una necesidad y es la necesidad de respuesta a una cosa que muchas veces se nos plantea aquí viene una vez a hablar de Cosmo y una de las cuestiones que ocurre en Cosmo como pretende convertirse en una incineradora eso va a provocar problemas de salud muy importantes para la población eso nadie lo niega lo que sí se plantea y es una de las cosas que se nos reprocha el movimiento ecologista es que como consecuencia de que no se implemente la incineradora en Cosmo se va a perder empleo es decir que se hace permanentemente una relación entre el empleo y el medio ambiente parece como si se cuida el medio ambiente se perjudica el empleo y para que el empleo no se perjudique no se pueden implementar medidas de protección del medio ambiente esa sería un poco la lógica nosotros hemos entendido que es necesario romper esa lógica no porque creamos que sea difícil sino porque tenemos que llegar a la opinión pública y sobre todo determinados sectores del movimiento obrero que todavía se mantienen en parámetros muy desarrollistas propios de finales del siglo XIX y principios del XX entonces en ese marco vamos a celebrar esa jornada en Madrid en la que hemos invitado a las organizaciones sindicales más representativas y las que no tienen ese carácter de más representativa pero que tienen una implantación importante a nivel de afiliados en algunas partes del Estado español para que consigamos hacer buscar líneas de convergencia entre las reivindicaciones tradicionales del movimiento obrero que en muchas ocasiones estaban presididas por un productivismo que no tiene por qué significar empleo y por otra parte el movimiento ecologista con algunas de las consignas que últimamente estamos barajando como por ejemplo el tema del decrecimiento es decir ¿decrecimiento y empleo son términos compatibles? pues posiblemente sí lo que no es compatible es empleo y acumulación de capital no es compatible empleo de calidad y que unos pocos cada vez tengan más recursos porque obtienen esos recursos del trabajo ajeno es decir es el beneficio como motor del capitalismo el que genera el desempleo como ya decía Sor Chaga el famoso ministro de economía de Felipe González en España no nos podemos permitir tener menos dos millones de desempleados porque si no van a empezar a pedir mejores condiciones de trabajo es decir lo que Carlos más hablaba de ejército de reserva es un régimen que necesita un sistema económico que necesita permanentemente acumular capital a través del beneficio privado un sistema que antepone cualquier cosa a los intereses de unos muy pocos cada vez menos no es un sistema que pueda conseguir ni el pleno empleo ni el empleo de calidad porque para eso necesitamos distribuir los recursos los recursos del planeta son limitados y si unos pocos se quedan con la mayor parte de esos recursos es porque a la inmensa mayoría de la población se denega esos recursos no hay más misterio y nosotros pensamos que es posible un nuevo modo de producción en que no esté basado en el beneficio y como consecuencia de eso sea posible reducir los niveles de producción no es posible en el capitalismo hacerlo sin generar pérdida de empleo pero si en otros modelos económicos porque este no es el único modelo económico que tiene la humanidad y tampoco va a ser el único que va a tener en el futuro y en eso es en lo que nos hemos embarcado este fin de semana próximo la semana que viene y esperemos que sean muy fructíferos y yo creo que sí que lo hace se propone una asamblea viva un diálogo constructivo y bueno que aborde en paralelo a estos mensajes que recibimos del gobierno central de la luz en el camino que es sinónimo de los brotes verdes lo que pasa es que según lo utilicemos nos acordamos de un dirigente o de otro y como decimos por un lado vosotros habláis de esa crisis sistémica del modo de producción capitalista de la indefensión de un planeta que ya está demasiado maltratado y por otro lado al mismo tiempo pues nos sigue llegando el mensaje Juan y cada vez con más fuerza de que esto está ya casi casi a punto de terminar de regenerarse pues sí la diferencia que hacía Rajoy esta semana entre recesión y crisis económica pues vamos a seguir de la crisis económica y hoy la noticia es que nos van a que nos van a congelar de nuevo los salarios a los funcionarios es decir que ya hemos perdido más del 30% de nuestro poder adquisitivo y vamos a seguir en esa línea si eso es salir de la crisis ¿para quién es salir de la crisis? una crisis que por otra parte hay buena parte de las empresas que han aumentado sus beneficios que nunca han llevado a tener pérdidas empresas como Zara el Corte Inglés o cualquier otra de ese tipo al contrario lo que han sido ha aumentado los márgenes de beneficios y aumentar pues sus ganancias y los repartos de dividendos o sea que la crisis se sale o no se sale si la satisfacción de las necesidades humanas de la inmensa mayoría de la población se mejora si no me da igual que se salga de la crisis de esta crisis económica y se cree o se suba el PIB en un 3% si eso no significa una redistribución de la riqueza y en el capitalismo no se puede redistribuir la riqueza lo que dicen algunas veces los políticos socialdemócratas de que es necesario redistribuir la riqueza el capitalismo intrínsecamente es incapaz de redistribuir la riqueza porque necesita la concentración de capital así que o cambiamos de modo de producción como decía volviendo a citar al Papa que también lo ha dicho o no tiene solución a la situación en la que nos encontramos Por ese motivo Ecologistas en Acción sigue en esa brecha sigue trabajando hemos hablado de ese encuentro que tendrá lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Lope de Vega en la calle San Bernardo 70 en Madrid pero este mismo fin de semana se celebra la decimocuarta asamblea anual de Ecologistas en Acción de Andalucía que creo tengo entendido Sí anual nacional no es la asamblea de Andalucía y bueno aquí tenemos en cuenta que seguiremos trabajando continuaremos con lo que se hizo el año pasado en Aral solo que en este caso nos iremos hasta Granada Sí a Salubreña creo que Exactamente Sí tenemos la asamblea anual de Ecologistas en Andalucía las asambleas son lugares donde sale mucha idea el colectivo que yo represento es un colectivo que tiene muchas sensibilidades y mucha capacidad de diálogo y en la asamblea se pone de manifiesto y los documentos que elaboramos son documentos que creo que son muy serios que merece la pena leer y que nosotros creemos aportamos soluciones no estamos en el ecologismo tradicional que es como tradicionalmente se entiende de anteponer a los animales o a las plantas a los seres humanos sino que nuestro ecologismo es un ecologismo social en el que las seres humanos se encuentran en el centro y sobre esa base es sobre la que buscamos soluciones desgraciadamente desde nuestra modestia pero sí que no paramos porque creemos que para una transformación de la realidad primero hay que hacer una transformación de las ideas y esa se tiene que hacer de manera conjunta y en el mejor lugar que las asambleas para seguir fomentando esa transformación Juan esperamos poder contar contigo en breve te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy se nos ha pasado ya el tiempo pero de verdad ha sido un placer aprendemos siempre muchísimo cada vez que nos visitas muchas gracias a vosotros gracias a vosotros i en Gracias por ver el video.